... Si hay un país que genera interés y donde se ha intensificado la presencia de empresas españolas es Perú. Sus tendencias alentadoras invitan a la inversión. No son pocas las oportunidades que se generan, pero hay un gran sector por desarrollar, la innovación. Parte de nuestra estrategia de país es empezar a elaborar las estrategias. Y en base a todo esto ya tenemos identificado lo que es infraestructura, lo que es salud, lo que es educación. Y en base a todo esto lo que vamos a construir y ya estamos construyendo es todo el tema de innovación. Para nosotros es prioridad país desarrollar el tema de innovación. No solamente para poder tener alianzas estratégicas, sino también para potenciar nuestras empresas exportando nuestros servicios. Cada comunidad autónoma o cada región, como le decimos nosotros, tiene sus propios proyectos. Estos proyectos más o menos están cerca de más de 40 mil millones, pero enfocado en infraestructura. Y lo que les quería mencionar es, si ya sabemos sobre qué base de infraestructura se está hablando y en qué sectores, hay que sumar la oportunidad a la innovación que no está incluida en estos momentos. Y aquí está la gran oportunidad porque es multisectorial desarrollar productos, alianzas estratégicas, mejora que va de acuerdo con la línea y el hilo conductor que el país tiene. Entonces, si vemos desde el punto de vista de oportunidad, creo que es en 360 grados porque hay en todos los sectores. El trabajo realizado en Perú en el proyecto Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, sumado a la inversión de infraestructuras, carreteras, hospitales y rutas logísticas, genera una gran oportunidad para las empresas que desarrollan temas de innovación. Y para que sean aprovechadas en especial por la pequeña y mediana empresa, instituciones como el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDETI, canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de I+, D+, I, de empresas españolas que apuestan por el crecimiento nacional e internacional. Cuentan con programas específicos para los países de Iberoamérica. Un proyecto de I+, D al final es una parte de un proyecto empresarial, de una estrategia empresarial. Entonces, el programa IberoECA te otorga una certificación internacional, un sello de calidad, que al final es un primer paso, obtienes una financiación para poder realizar el proyecto en unas condiciones mucho más ventajosas. Todo esto empaquetado en un objetivo que haga mucho más allá, la internacionalización. Las empresas españolas tienen dos alternativas, dos opciones, en este año 2016. O bien presentar un proyecto de I+, D que recoja su participación en el proyecto internacional, a la línea de proyectos de I+, D de CDETI. Ese proyecto se financiaría con un crédito CDETI, con un tramo no reembolsable del 30%. La aportación del CDETI sería entre el 75% y el 85% del presupuesto que se determine financiable, con ese tramo no reembolsable del 30% que estoy indicando. O bien, como segunda alternativa, concurrir a la convocatoria INNO Global, en la cual obtendrían una subvención que depende del tamaño de empresa. La llamada bilateral España-Perú para la financiación de proyectos empresariales de desarrollo e innovación tecnológica cierra el 30 de junio e INNO Global el 1 de julio. Conseguir nuevas metas, colaborar con empresas de otros países y con proyectos de mayor envergadura es el objetivo.